Hoy Noticias pudo acceder a dos fotografías que demuestran que el propietario de la empresa Servicios de Comunicaciones del Norte, Fernando Arancibia, habría apoyado la campaña que llevó a Elidio Espinosa a la alcaldía de Trujillo. Como se sabe en la actual gestión, la empresa de publicidad ganó el proceso de licitación para la creación de la marca Trujillo. José Castro Velásquez, personaje del círculo más cercano a Elidio Espinosa y actual miembro del directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo, publicó en su cuenta de Facebook una foto junto a Fernando Arancibia, a quien señala como el gran artífice del triunfo del movimiento regional para el desarrollo con seguridad y honradez en Trujillo. La publicación es del 14 de octubre de 2014. Ese día ambos se encontraban en el Club Peruano Japonés, lugar en el que se celebraba el primer aniversario de la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones del partido de Elidio Espinosa. Otra imagen que data del 20 de octubre del 2014, da referencias de la colaboración del publicista con la campaña de Elidio Espinosa. La prueba fotográfica fue colgada en la misma cuenta de Facebook de José Castro Velásquez. La instantánea muestra a Ernesto Barreda, Harry Coelho, José Castro y al publicista. Al ser consultado por este vínculo, el publicista negó en un primer momento haber participado en la campaña de Elidio Espinosa. Ahora, algunos regidores especulan que usted apoyó la campaña de Elidio Espinosa. ¿Usted participó de esta campaña? No, nosotros no hacemos política. Nos encantaría apoyar siempre versiones de mejor ciudad. Tras observar las imágenes presentadas en este reportaje, sostuvo que lo hizo de manera personal, pero que eso no significa haber tenido alguna ventaja para adjudicarse la elaboración de la marca Trujillo. ¿Usted no ha participado entonces, no? No, 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 o sea, como artífice, así como me dices, no, no. ¿Cómo que ha participado? ¿Cómo que participó en todo caso? Como que participé como ciudadano, ¿no? No, o sea... ¿Ah, no, 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 he participado como ciudadano. Tú me estás preguntando como artífice y como que participó. Por su parte, Elidio Espinosa, al ser consultado por periodistas de Hoy Noticias sobre el apoyo del publicista, no lo negó. Personalidades, yo no he recibido un apoyo de empresas de Day. Apoyos personales pueden haber sido, pero como empresa siempre, y son testigos de que nuestra campaña ha cedo la masa a usted el año 2014. La elaboración de la marca Trujillo se realizó por iniciativa de la subgerencia de turismo de la Municipalidad de Trujillo, con un costo de 200 mil soles. La empresa ganadora se sometió a un proceso de selección, donde participaron varios postores. Sin embargo, los vínculos de su propietario con la actual gestión generan serias sospechas de un posible direccionamiento.